Anticiparle que voy a votar a favor de este proyecto, porque me parece natural y conveniente que sí se reduzca el requisito de enseñanza básica para poder optar a la licencia. Pero quiero decir que esto se da en un contexto muy especial, porque estamos reduciendo los requisitos no sólo para manejarse, sino que también para gobernar. Tenemos un ministro de Agricultura que no sabe de Agricultura, una ministra de Salud que no sabe de Salud, un ministro de Economía que no sabe de Economía, y tenemos también un presidente que con suerte sabe leer y escribir. Así que me parece muy bien que ahora se pueda manejar sin el requisito de enseñanza, porque si le hemos entregado los destinos al país a gente que tiene tan pocas calificaciones, entonces me parece natural que procedamos en ese sentido y voy a aprobar el proyecto. Muchas gracias.